antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones ahora sí sigamos con el vídeo muy buenas amigos suscriptores de youtube cómo están espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos un vídeo más de la sección unboxing y así es amigos en esta ocasión tenemos el unboxing de la gorra de amonkus así que si a ti te gustaría conseguir la tuya o quieres tener tu propia gorra de amonkus de tu personaje favorito del color que más te guste quédate a ver este vídeo hasta el final ya que te estaré dando la información de cómo conseguirlas ya que están en un precio súper súper accesibles a todo el público bien pues la cajita viene bastante presentable como pueden ver la cajita es una cajita blanca muy bien construida muy bien hecha esta cajita me gustó bastante más que nada por la caja por la presentación fue que yo compré este producto porque la verdad llama mucho la atención la cajita y se nota la calidad el empeño que le meten a este producto así que pues es un producto de buena calidad así que yo te lo recomiendo y bien pues aquí está la cajita es una cajita bastante amigable bastante bonita y coqueta así que podría ser el regalo ideal para tu hijo tu hija o algún sobrinito o alguna prima o primo se lo pudieras regalar también son gorras unisex y bien pues vamos a abrir el producto ya que muchos de ustedes ya quieren verlo así que pues para abrirlo es muy fácil vamos a bajar un poquito estas pestañas y vamos a abrir y bien aquí tenemos la gorra como pueden ver es una gorra sencilla una gorra normal como las que tú luego ves que traen diferentes logotipos pero la diferencia es que esta gorra la calidad de impresión me sorprende bastante porque no viene como degradada la impresión como si la impresión se hubiera difuminado al momento de hacerlo viene bastante bien la impresión eso es lo que me gusta tal vez ahorita ustedes la cámara lo detecta color un poquito más bajo pero la verdad en persona ya viendo este producto es bastante bastante bueno bastante increíble y bien en mi caso yo compré la de blanco pues me gusta este personaje uno de mis favoritos de un color favorito la compré en negro la gorra porque combina casi con la mayoría de prendas la gorra negra te estaré dejando por aquí en pantalla algunas fotos de cómo se cómo se ve esta gorra así que te las dejaré por aquí en pantalla para que tú puedas ver cómo luce esta gorra así que te las dejo por aquí en pantalla para que te des una idea de cómo luce son unisex como ya mencioné son para niño y para adulto así que no hay problema y viene muy bien construida por ejemplo el arco de la gorra de esta parte viene muy bien hecho no viene chueco igual esta parte de acá viene bien hecha no viene sumido de un lado y del otro lado más grande las costuras vienen bastante bien bastante bien hechas eso es otro punto a favor que a mí me gusta la costura si es una gorra sencilla pero la calidad del producto es bastante bueno hasta eso para las gorras sencillas hay calidades y esta es una calidad bastante buena esta parte de aquí la tenemos un poco acolchonada y aquí tenemos pues para que transpire ahora sí que el coco para que tu coquito pueda transpirar y de este lado tenemos aquí la correa para que tú puedas ajustar la gorra como más te guste o como más te convenga o a la niño y adulto está bastante buena esta gorra yo te la recomiendo bastante si hace una buena ayuda y ya que está de moda esto de among us pues ya pudieras traer aquí tu gorra de among us incluso pudieras hacer un equipo con tus amigos y cada quien traer una diferente hay diferentes colores olores y sabores así que te los dejaré aquí en pantalla también para que los veas y el contacto la información de contacto o de dónde adquirir esta gorra también te la dejaré aquí abajo en la descripción para que tú puedas adquirir tu gorra de among us así que para echarnos unas partidas y ya cuando adquieran sus gorras me etiquetan en instagram mis redes sociales aparecerán por aquí y ya los voy a empezar a seguir y les daré like a sus fotos es más hasta vamos a subir un collage con las fotos de ustedes con las mías de estas gorras así que vayan a seguirme en mis redes sociales la información de contacto de compra te la estaré dejando aquí abajo en la descripción esta persona es bastante confiable así que si eres del área de querétaro pudieran hacerte entrega personal o incluso puedes comprar este producto por mercado libre como ya mencioné es un precio súper accesible a todo mundo así que no hay pretexto para traer tu gorra de among us así que es un buen regalo porque viene en cajita viene la gorra bien presentada y pudiera ser como un regalo muy presentable así que si tienes alguna duda o sugerencia déjamela saber aquí abajo en los comentarios no olvides suscribirte a mi canal darle like y también seguirme en todas mis redes sociales y no olvides decirle a esta persona que vienes de mi parte al momento de adquirir tu gorra de among us así que hasta aquí el vídeo amigos y nos vemos en el siguiente vídeo amigos bye